Este sábado vamos a estar organizando la segunda limpieza de la campaña El plástico no pertenece al océano. La campaña es de la organización internacional Parley, la organiza en Argentina junto con la empresa Corona. Y acá en Osoya la estamos organizando con Amplastify, con Biopac y con Cotaix Box, que es un gimnasio. La verdad que estamos muy entusiasmados, la idea es un poco conocer el estado todavía de nuestras costas y también tomar conciencia de la importancia de reducir el uso de plásticos descartables, que es el residuo que más encontramos siempre acá en la costa de Osoya. ¿Es primera vez que hacen este tipo de iniciativa en la ciudad? No, no, no. Ya de por sí Osoya históricamente se relaciona mucho con limpiezas, pero desde la campaña de El plástico no pertenece al océano es la segunda. ¿Cuándo tendrían pensado organizar una tercera? La idea es que toda la campaña que se está realizando en todo el país, ya se hicieron en Mar del Plata, en Bariloche, en Corrientes, en Córdoba, termine en abril. Así que seguramente vamos a estar con limpiezas hasta esa fecha. La última que se hizo en Usoya, ¿cuántas personas participaron? La vez pasada estuvimos en todo lo que es la costa hacia Estancia Túnel, fuimos 82 voluntarios, estuvimos casi dos horas limpiando y levantamos 450 kilos de residuos aproximadamente. Fue una jornada muy impactante, más que nada porque el residuo que más apareció fue el plástico también. En Biopac lo que siempre tratamos de hacer es potenciar este tipo de actividades y difundir lo mayor cantidad de veces posible para que se sumen voluntarios, voluntarias y se haga de esto una campaña que sea significativa, no solo a nivel regional, sino que en el país también se note de la potencia que tiene Usoya y Tierra del Fuego. Después de recoger los residuos, ¿cuál es el proceso que realizan con los mismos? Y se hace primero un pesaje aproximado, la gente que va a estar realizando la estadística pesa todos los productos, se hace también una charla, una división de los mismos y se gestiona con la municipalidad, con Secretaría de Medio Ambiente para que todos esos residuos lleguen a un lugar en donde terminen ahí y no se vuelen, no se vayan para otro lado donde no deben estar. ¿Hacemos la invitación para la próxima? Por favor, es este sábado 15 a las 11 a.m. en el camino al aeropuerto, todos lo conocemos, es donde se practica manejo, la Bahía Golondrina va a ser el punto de limpieza y los esperamos ahí, 11 a.m. Acuérdense, muy importante llevarse calzado cómodo, un poco de abrigo porque es una zona un poco ventosa, nosotros le vamos a brindar guantes y bolsas reutilizables y va a haber puntos de hidratación también, así que los esperamos. Gracias. Gracias.